Amigos de ¿Dónde Comer? ¿Cómo están? Qué placer saludarlos, nos encontramos en Taco Full. El día de hoy llegó el día, llegó el momento del reto ¿Dónde Comer? Y tenemos ya listos a nuestros tres participantes. Uno de ellos será el ganador, será el que se va a llevar un año de tacos gratis aquí en Taco Full. Edgar Emanuel Rodríguez Gallegos y soy cocinero. Me gustan los tacos y pues hay que darle para ver si puedo ganar. Es Gerardo Colón, soy contador público. Hay que conocer a la gente que come rápido, que le gusta el buen comer y a ver cómo nos va. Mi nombre es Raúl Puente, soy distribuidor de sistemas de cocina. Pues mira, me siento muy entusiasmado, espero poder ganar. ¿Cuál de ellos será el primero en acabarse? Una charola completa de tacos. El que lo haga se va a ganar este año de tacos completamente gratis. ¿Están listos? No se pierdan ninguno de los detalles porque vamos a estar muy puntuales, que no dejen nada en la charola. Así que disfruten mucho esta competencia. Este es el reto ¿Dónde Comer? ¡Tres, dos, uno! ¡Empieza el reto! ¡Dónde Comer aquí en Taco Full! Este es un nuevo concepto. Además de las alitas que ya conoces en Full Wings, ahora tienen deliciosos tacos de arrachera, tripa y lengua. También tienen una variedad de guisos para taquear a gusto. Y la presentación estelar del Papa Nacho, totopos frijolitos de arrachera rodeadas de papas fritas. ¡Chadola, gente! ¡Chadola, gente! ¡Chadola, gente! ¡Chéquese muy bien la charola! ¡A seguí está Gerardo! ¡Y está Raúl! ¡A excway a conocer! ¡A recelograr! ¡ � este 이것도 recomero! ¡V a nadie! ¡Chadola, gente! ¡V a estar! ¡Está solamente el último periódito! ¡Bravo! Estás a punto mi querido Raúl Mi querido Gerardo ¿Qué pasó aquí? Vamos a checar Estás diciendo que Charola completamente limpia Y el ganador De este reto Es nuestro querido Gerardo Señores así finaliza este reto ¿Dónde comerte este taco full? Y tenemos a nuestro ganador Mi querido Gerardo Te la rifaste mi hermano Eres un campeón de tacos No sé si practicaste Parecía que sí compadrito Y al final lo que pasó estuvo buenísimo Porque mi compadrito dejó la charola completamente limpia Hermano ¿Cómo te sientes después de tanto taco? No me siento lleno Me siento pues contento La verdad batallé en un taco de mole Que a mí no me gusta el mole Y aún así me lo comí Fue cuando estuve a punto de vomitar Pero ahí le estuvimos dando Muy bien mi hermano Muchas felicidades ¡Gracias! 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 Gracias.